¡Suscríbete! Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró. Desde que me dejaste, no hago más nada que extrañarte, corazón. Te mueran los pedazos, ya no aguanto esta pena. Algo tiempo sin verte, es como una condena. Te mueran los pedazos, ya no aguanto esta pena. Algo tiempo sin verte, es como una condena. Es tan bonito tener tu cariño, que no soy nada si no estoy conmigo. Y tenerte por siempre conmigo, ser tu amigo en las noches del frío. Te mueran los pedazos, ya no aguanto esta pena. Algo tiempo sin verte, es como una condena. ¡Gitad en el E! Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró. Desde que me dejaste, las azuceras han perdido su color. Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró. Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró. Desde que me dejaste, no hago más nada que extrañarte, corazón. ¡No! Te mueran los pedazos, ya no aguanto esta pena. Algo tiempo sin verte, es como una condena. Te mueran los pedazos, ya no aguanto esta pena. Algo tiempo sin verte, es como una condena. Es tan bonito tener tu cariño, que no soy nada si no estoy contigo. Y tenerte por siempre conmigo, ser tu amigo en las noches del frío. Te mueran los pedazos, ya no aguanto esta pena. Algo tiempo sin verte, es como una condena. Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró. Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró. Es como una condena. G-B-L-I